Dice Yaneth Guillén, Talía me da flojera, next. Ay, ahorita nos vamos, ya vamos a irnos, ya vamos a cambiar ahí con Talía. Oigan, y ahora nos vamos con Consuelo Duval, que después de todo el problemón que tuvieran Consuelo Duval y Federica. Ay, gracias, Lulú, nos manda 10 dólares. Gracias, mi niña hermosa. Amén, que Dios te dé más. Itzel Magaña dice, Mitch, salúdame. Besos, mi niña hermosa. No he le ayudado a gente necesitada aquí en México, Luna Morel. Exacto lo que ella dice. Mire, ya, empresaria no más hace TikTok. El marido es el que maneja todo, así que Harvard no más fue a fantochar porque el salón estaba vacío. Bueno, dice Talía, no es famosa en Estados Unidos, dice la Vux Ducir. Vámonos ahora con Consuelo Duval, porque después del agarrón que se diera Consuelo Duval y Federica Quijano por el tema de los perritos, pues obviamente esto dio mucho de qué hablar y Federica estaba bien enojada. Porque pues sí, dice Federica, a ver, si no le contaron bien las cosas a Consuelo, ¿para qué se andan metiendo? Y tiene toda la razón. Pero bueno, ahí está, ¿no? La cosa es que ya como que Consuelo Duval, yo creo que, yo creo que no aguantó, no soportó, como dicen, y la que eso no soportó, todo lo que los fans de Cava, pues le tiraron, porque ya hasta se arrepintió, ya se arrepintió la Consuelo y les puso el siguiente mensaje que dice así. De los errores se aprende y yo cometí un error. Aprendí que no debo emitir mi opinión en un asunto del que no conozco la versión de las personas involucradas. Lo hecho, hecho está. Y aún deseo que esos hermanitos que fueron el motivo de mi impulsivo comportamiento encuentren pronto un hogar. Ahí se refiere ella a los perritos. Luego dice, así que con el mismo valor con el que me metí en su muro para emitir una opinión fuera de contexto que lastimó a una mujer que como yo rescata animales del sufrimiento, con ese mismo valor le ofrezco desde mi muro a Federica Quijano y a sus fans una profunda disculpa. Y sincera disculpa. Cede, Consuelo Duval. Bueno, pues todo el mundo de que, ah, mira, Consuelo, pues qué bueno, qué padre que reflexionaste, qué bueno que te diste cuenta que a lo mejor, pues el chisme no te lo platicaron bien y te lo fuiste a la yugular y justamente a una mujer como Federica, que pues sí, Federica, y la verdad es que siempre van haciendo labores altruistas y pues sí, es una mujer que ha ayudado mucho, la neta. Entonces, pero dijimos, ¿qué onda con Federica? ¿Será que Federica le conteste? ¿Será que Federica la mande a la burger? ¿O qué onda? Pues no, Federica, le contesto. Tú mira qué buena onda. Y le ponen, muchísimas gracias por tus palabras y tus disculpas. Sé que como yo, cuando hablan o lastiman a un animalito, podemos entrar en furia y no nos damos cuenta de dónde viene y simplemente actuamos por humanidad. Entiendo de dónde venía el enojo y lo comparto al 100% contigo. Esa es y será siempre nuestra lucha. Sin embargo, también agradezco que hayas tenido el valor de aceptar tu error y limpiar mi imagen y mi nombre. Te lo agradezco infinitamente y me gustaría mejor que nos unamos para que ningún chiquitín pueda, ningún chiquitín quede desamparado. Gracias, mana. Y como dices, de perra a perra, acepto tus disculpas y te abrazo fuerte. Ay, miren, qué bonito. Qué bonito es cuando las personas hablan, hay hasta comunicación. Tampoco se trata de poner el dedo en la llaga y de decir, ay, Consuelo, la cagaste, Federica. No, no, no. Aquí ya dos mujeres hablaron, mostraron su inteligencia. Reconocer, porque, ay, reconocer está cañón. Y mira que ellas lo reconocieron cada una. Sobre todo Consuelo, que fue la que puso primero el mensaje fuerte. Y, a ver, ya hay que decirlo, Consuelo no lo hizo nada más por echarle. Consuelo habló desde, como dice ella, del impulso, de ver que unos animalitos estaban sufriendo. Entonces, no lo hizo por liosa ni por quererle buscar el lío ahí a la Federica. O sea, lo hizo porque, obviamente, se desesperó, se frustró al momento de no saber qué pasó con los animalitos. Y, bueno, Federica, oye, le aclaró, le dijo, espérame, tranquila, no es así. Y qué bueno que llegaron a esa conciliación. Me da bastante gusto por las dos. Qué bueno que están sumando. Y en una de esas hasta empiezan a trabajar juntas y hacer su poder más grande y poder ayudar a más animalitos. Así que me da mucho gusto esta noticia. Qué padre, peace and love. Y, peace and love, siempre voy a estar a favor de esto. Y me dio mucho gusto que hayan hablado. Dice señora del tal, oye, Micho, estaba pensando que a lo mejor lo de lavero fue por higuió tiro para los dos lados. Ay, no entendía, hermosa. Y dale a Tapia, si Talía es respetable, yo soy la madre Teresa de Calcuta. Ay, pobre Talía. Subut López dice, falsa, la Federica Quijano. Ay, no me pareció, fíjate, hermosa. Pero, bueno, si tu percepción es así, se respeta, obviamente. Bien por las dos Federicas. José Luis C.M. Tres doritos después, Jajalice Guadalupe, José Velasco. Paola, salúdame como Rosy Rivera. Federica, sometimes we have to forget. Muchas veces tenemos que perdonar. Me dio gusto que tú y Consuelo se hayan perdonado. Eso es lo que dice la palabra. Ojalá y puedan rescatar muchos animalitos. Te mando besos, Paola. Bueno, ahí está. Noelia es vulgar. Con eso no puede, con eso no puede. Consejos. Ay, me lo hice, me lo hice, por acá no entendí. Ya habló del burro. Ah, vámonos con el burro. Ándale, ándale, para que vean que no soy gancho. Vámonos con el burro. Vámonos con el burro.